Buenas tardes, hola a dos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo está la calle? Oh, la calle está muy intensa, muy intensa, por supuesto. Y bueno, al final se quedó Sergio Massa, pero no bajó el dólar. No, bichito, no bajó. Estaba viendo los mercados, viejos, se hicieron bolsa a todos los bonos. ¿Qué pasó, Kiki? Todos los bonos se hicieron bolsa. Ayer decían que el dólar había subido porque amagaban que lo echaban a Massa, y al final se quedó Massa. Pero hoy Economía adjudicó 227.000 millones de pesos, viste, te lo dicen. Sí, sí, está bien. No, que le fue muy bien, dicen. Sí, correcto, correcto. Le fue muy bien. Dicen eso en el Ministerio de Economía. De todos modos, mañana hay que esperar la segunda etapa de la licitación, ¿no? Sí, señora, muy bien. ¿Nos podemos spoilear el capítulo de mañana? No, porque tiene la bola de cristal, pobre. No, pero ellos saben más. No, ojalá, ojalá supiéramos. No, pero me parece que hoy siguió la presión sobre el dólar con un poco menos de intensidad. Bueno, veremos a dónde se estabiliza. Yo creo que se va a estabilizar en algún momento dado en los próximos días. Dicen 4.30, 4.50, veremos. Tal vez no llega eso. Después va a descansar hasta que la maquinita... Hasta que se volverá a despertar. Ahí quien preguntaba de dónde van a salir los 11.000 millones. 11.000. ¿De dónde sale de ahí? De la maquinita. Si nos juntaron en meses y años los subsidios, ¿cómo van a ser en una semana? Las tasas... Sin duda. ¿Qué va a pasar con las tasas para vos, Willy? Y mañana, dice el Banco Central, se está tomando su tiempo el Banco Central. Mañana, teóricamente... Mucha reunión en el Banco Central. O sea, Willy, si tenés que renovar un plazo fijo, decís, esperemos hasta mañana. Le dirías a tu gente. A la gente que escucha a Willy. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, siempre es mejor tener cuidado, ¿no? Sí, decíamos, Willy, que el artículo del día fue el que escribió Ignacio Orteni, ¿no? ¿Cómo escriben? Muestra lo que se está viviendo en el gobierno, porque además, junto con ese internet... Todos contra todos, Nelson. Totalmente. Pero que un ministro de Economía, como Massa, lo, entre comillas, destabilice un ignoto como hará, cree, Willy, por favor. Bueno, eso muestra la... Lo que está pasando ahí, ¿no? Y, por supuesto, además, Nelson, el problema es que cuando no hay poder político, nadie trae plata a un lugar donde no se sabe quién manda. Hay que ahora esperar a saber quién manda, ¿no? Sí, sí. Muchos rumores. Mirá, Kike, como la saben... ¿Anduve por Plaza de Mayo? Sí, ¿qué pasó? El primo de un vecino de un amigo de un hermano. ¿Qué le dijo, Kike? Dice que estaban conversando, hay dos granaderos. Mirá, Kike. Mirá, Kike. Y uno le dijo al otro, me ofrecieron el puesto de jefe de asesores. Mirá. Bueno, es que ese puesto tiene una maldición. Granadero. Desde que se fue Juan Manuel Olmos, pasó Leunda, que se fue de la misma manera, eyectado por la cámpora. Y ahora Aracre... ¿Sabés por qué Granadero le ofrecieron al jefe de asesores? Dice uno que se quede calladito la boca. No, ¿cómo qué? Porque parece que el problema... Mucho batilana, mucho batilana. Este Aracre parece que quería figuración. Eso es lo que dicen. Eso es probable. El tema es que... Tomó gusto a la política. Me parece que justo en este caso, ese almuerzo no lo reveló Aracre. Efectivamente. Efectivamente. ¿Los billetes de mil cuándo vienen? Los de dos mil. Los de dos mil, ya los tenemos y ya volaron. Perdón, ¿sí? Los billetes de dos mil. No da abasto la casa de moneda, va a haber que importarlos. Debería ser mayo, ¿no? Pero resulta que no hay dólares para importarlos. Esto es muy difícil. Bueno, hoy está el número de países a los cuales se le está pidiendo la impresión, ¿no es cierto? Pero así... Tiene una cosa impresionante, ¿no? Bueno, ya los billetes, ya en su momento hubo los billetes de cien pesos. Tenés razón. Sobre cil, ¿te acordás? Tenés razón. Que no entraban en los cajeros. Sí. Mirá vos. Ahora, el billete de cil. Willy, el billete de dos mil. Antes de nacer, está capotado. Porque, ¿qué compramos con dos mil hoy? ¿Qué compramos? Y con dos mil, ¿qué se puede comprar? Por ejemplo, cinco dólares. Claro. Hoy, un poco menos. Un poquito menos. Un poco menos, ya. Cuatro dólares con cincuenta. Más o menos. ¿Qué carne, qué corte vacuno compré? Ninguno. Me parece. Los huevos para comprar. Vamos a comprar. Un asado para dos podés hacer con dos pechuguitas. ¿Tanto? Dos pechuguitas. Nada más. Una luz cara a pechuga. Claro, nada más. Dos pechugas. Tremendo. Un queso crema y medio. El diseño ese. Las cosas valen, Quique. Las cosas valen siempre lo mismo. Un billete marrón encima. Es marrón. Un color divino. Te anticipa lo que va a valer una mierda. ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Marrón. Ya lo vete y deprime. Decía, uh, se te cae la... Verde tendría que ser, con esperanza. Se te va a calar. La cara de preocupación que tiene ahí Carrillo y la otra señora. Ah, era eso, claro. Es verdad. Cecilia Grierson y Carrillo. Están como angustiados, pobre de ahí. Con el seño fruncido. Sí, es verdad. Totalmente. Qué curiosidad. Nos merecíamos un mejor recuerdo, están diciendo los dos. Sí, la verdad que sí. Realmente una cosa impresionante. Bueno, en este caso, digamos, de todas maneras, le estábamos hablando, Willy, de varias cosas. Sí, escuchaba. A propósito de lo que fue el foro de los empresarios y demás. Y hoy le decíamos al embajador que no estuvo invitado ahí al foro de los empresarios. No, no, al final no apareció nadie. Lo dejó de seña también. Qué raro, ¿no? Hay algunos periodistas que lo consignaron. Pero en esto de que soy ignorado por el estable, por el círculo rojo, me parece una falta de respeto, siendo que soy el candidato de la unidad, del consenso, del deporte y del turismo. Si se hubiera hecho en Mar del Plata el foro, ahí podíamos. Cuántas conferencias da, Willy. Vos te lo perdiste al Pichichi. El hotel provincial, teníamos casinos. Bueno, Pichichi, ¿le podemos contar un poco a Willy que tus idiomas, todo el lío que se armó con que vos hablás cuatro idiomas, te tomamos examen? Ah, sí, cuatro idiomas, cuatro idiomas. ¿Ah, sí? Habló castellano, jeringoso, italiano y boludeces. ¿Cuatro idiomas? No, italiano no habla. Sí, sí, sí. Pero bueno. Entiende. Cosi, cosi. Cosi, cosi. Y tú hablas en un jingoso. La embajada en Roma, ¿no? Se ne va a tu al cacho. Ah, muy bien. Lo hacía bastante eso. Muy bien. Se entendió bien. No, cuando me quede sin entender, me voy a entender. Pero estos problemas que está teniendo Sergio Massa, embajador, ¿usted cómo los ve? No es bueno disfrutar del ultra fracallo de Sergio Massa. No aclare que oscurece. ¿Y por qué estaba haciendo así con el punito? No, no. Haciendo punito. No, no. Usted dijo, ¿no es tiempo de macrismo? ¿No es tiempo de masismo también? De kirchnerismo. No, lo dije así. No es tiempo de kirchnerismo, no es tiempo de macrismo, ni de Alberti. Ajá. ¿De qué es tiempo? Pichichismo. Pichichismo, pichichismo. Pichichismo. Genial. ¿Vos lo ves, Willy, con posibilidades al pichichi? Bueno, con posibilidades de ser candidato, sí. Con posibilidades de ganar, me parece mal física. Es que no, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe. La Argentina es una caja de sorpresa. Es dinámica, sí. Me ofrecieron un vice ganador. Bien. Daniel Filmus. No, no, no. Es mucho. Me parece que lo quieren tirar a los Danieles. Filmus ya dijo después, la tercera dijo, ya está, ya está. Los Danieles. Tendremos que seguir buscando, entonces. Tendremos que seguir buscando. Sí, sí. Me imagino, me imagino. Bueno, pero espérate. ¿Usted, ministro, hoy cómo está? ¿Está seguro hoy, este ministro Massa? ¿Qué pasó, Sergio? ¿Por qué no puedo estar seguro, Nelson? No, porque con lo que pasó ayer, querido. Claro. Y si a usted, ahí, comará, cree que es un ignoto. A ver. A ver, estabiliza, ¿qué le queda? ¿Sabés qué? Cuando yo mato un mosquito, no me quedo a llorar la sangre que queda ahí. ¿Cómo se puede? Pero oiga, al final. Qué malevo, ¿eh? Pero lloró el dólar. El dólar no bajó hoy, al final. ¿Qué pasó? Se está reacomodando. Siempre para arriba. A ver, buenas noticias. A ver, a ver, vamos a ver. Con 1.792 ofertas, Economía logró un financiamiento neto extra por casi 40.000 millones de pesos en la primera licitación de abril, lo que implica una tasa de refinanciamiento del 120%. El 96% del mismo fue aportado por el sector privado, ¿eh? Mis amiguis. Mis amiguis. Así, el rollover de dicho sector fue del 123%. Que el del sector público fue el del 105%, ¿eh? Es la tercera licitación con mayor cantidad de ofertas en lo que va del año. Sí, sí, cada vez hay más peso. Claro, claro. Adjudicándose un total de 227.132 millones. Ya son millones y millones. Del total del valor efectivo adjudicado, el 85% correspondió al sector privado, mientras que el 15% restante al sector público. ¿Qué quiere decir eso, ministro? Que hay que tradúzcanos. Sí, que están todos agarrados. Bueno, que la gente sigue confiando. Usted no se va, ¿no? Como dice Malena, ¿no? Sí. Dice que hasta el final de la fiesta. El final es cuando se vaya a masa, puso mal. Retuiteó o mal, puso mal. Claro, sí. No se va usted, ¿no? Bueno, eso sí. Increíble. Hubo varios ministros de Economía que pensaron lo mismo, Sergio. Sí, claro. Es una silla difícil. Mal es brava, ¿eh? Es brava, Mal, ¿eh? Mamita, ¿eh? Mamita. Guarda con el retuit, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, lo recibimos a Carlos, Willy. Sí, por supuesto. Carlos abrió la semana con todo esto, ¿no? Qué bien, Carlito. Entre Hortelli y Carlos Pañi. Tremendo, tremendo. El hielo, ¿no? Han hecho temblar a los mercados. Pañi, Hortelli, Hortelli y Pañi. Ahí está. Qué dupla. Qué dupla. La Nación y Clarín. Qué dupla. Muy buena, muy buena. Muchas gracias a los oyentes. A Bruno Gallego, que nos escucha y baila la música de Iriki Epoveri. Ah, mira. Mirá. Ahí está. Roberto Andrés dice, Carlos, llega un señor a un bar, se sienta y se pone a leer el diario. Va el mozo rengueando con la bandeja en la mano hacia él y antes que llegue, este cliente levanta la cabeza, lo mire y le dice un huevo duro. Sigue leyendo. El mozo llegando responde, no señor, callos plantales. Un saludo también a Nicanor Fernández. Otro a Diego Manuel Lucía y a Hugo, que nos escuchan desde España. Qué lindo. Otro para Gustavo Flores. Sí. Los oyentes de la Odisea del Humor que se enganchan con nosotros. Y mandémosle un saludo a Luciano, un taxista que me trajo hoy, fanático de Radio Rivadavia. Un saludo a Luciano. Vamos todavía. Y le podemos mandar a Magui, que está en Colonia también, en Uruguay. Pero fantástico. Gabriel Oscar Goc también nos manda fotos de la estación Avellaneda y el puente Pueyrredón. Está complicado. Y a Alfonso Gallo le vamos a mandar un saludo también. ¿Puede ser? Muchas gracias. Claro que sí. Ale, por recordarme, es el tuobabbo, ¿no? Sí. Tuopadre. No, no, Alfonso Gallo es mi primo. Ah, tu primo. Fantástico. Un abrazo. Fantástico. Cumplimos con todo. La familia Gallo. Cumplimos con todo. Bien. Bueno, atención. Atenciones con este. A ver. Cuidado. Tres cirujanos, Nelson, discutían sobre quiénes son los mejores pacientes en una sala de operaciones. El primer cirujano dice, me gusta operar contadores porque cuando los abrís todo está ordenado. Verá, así. Mirá. Como por números. El segundo cirujano responde, sí, pero los electricistas son mejores. Mirá. Porque todos los órganos están codificados por colores, no hay forma de equivocar. Muy bien. Y el tercero les dice, siento disentir, con ustedes, colegas, pero los mejores pacientes son los políticos. No. Sí, sí, son los mejores pacientes del mundo para operar. Porque no tienen corazón, no tienen estómago, no tienen huevos y además el cerebro y el culo son totalmente intercambiables. No, no tienen huevos y además el cerebro y el culo.